En la calificación que se hizo para poder seleccionar esta plaza como merecedora de la convención, estos dos factores fueron esenciales. Seguridad y paz social. Muchos jóvenes ahora, muchos niños, muchos de nosotros extrañamos la paz social y la tranquilidad, la seguridad que en el país se respiraba. Y nos parece que recuperar algo que se pierde en segundos, en semanas, en días, es muy difícil. Señor gobernador, esto es algo importante. La plaza es fundamental. Será una convención de corte internacional. Hemos, por fortuna, rebasado el ámbito nacional y regional. Aquí estuvieron presentes algunos organismos de Sudamérica y de Centroamérica presentes.